Doble cambio ante Añelo, doble cambio las chicas de negro, el lila oscuro, las chicas de Añelo, allí viene el saque, 17, en el remate, la pelota que pasa, 17-12 gana, doble cambio las chicas de Tutralcó, y pasó la pelota, viene otra vez el remate, fue largo allí la devolución, ahí armado, viene la central, bancó la pelota con un solo brazo, otra vez sigue viva la pelota, la va a pasar, ahora si va a quedar cómoda para el armado, el toquecito, la salvaron, punto largo, otra vez busca el fondo, otra vez hay armado allí, muy pegado a la red, la pelota que pasó, muy despacito pero pasó, allí viene la central que toca, hay armado, el remate, otra vez allí viene el toque, se iba pero alcanzó a sostenerla, la pasó, con mucha fortuna esta bola, viene allí el remate otra vez, viene ahí armado, la pelota que quedó corta, se resolvió con fortuna también, 17-13 gana, doble cambio el equipo de Tutralcó. El saque de Añelo, potente, rasante a la red, allí viene el remate, el error defensivo y el golpe en el rostro, el tanto para doble cambio y ahora gana, 18-13. Doble cambio en el saque, ahí recepción, viene el armado, le queda la central, hay recepción, va muy sobre la red, alcanzó a pasarla, otra vez allí la desinteligencia, pero hay recepción, viene el armado, el remate, el bloqueo, le alcanzó a pasar la pelota, otra vez busca el fondo, otra vez hay recepción, viene el armado allí, lindo el armado, potente, el remate, la alcanzaron a pasar, le busca el fondo, otra vez muy disputado el tanto, si viene el toque, hay armado, el armado y la pelota que se fue a fortuna. Muy disputado, doble cambio, gana esta parte 18-14.